Obra de escritores universitarios Integra en el libro Poesía y prosa de hoy Tercer título con el que la colección Biblioteca Issste Busca promover la lectura La colección Biblioteca Issste Tiene tres objetivos En primer lugar Mostrarle a un público lector Amplio No solamente al público lector Habitual sino también Al público lector ocasional Que existe en México en este momento Una nueva Y ya muy sólida Generación o generaciones De escritores Que están a la altura de los grandes escritores mexicanos Al mismo tiempo quiere promover Por la misma razón A estos autores de manera especial Y promover también Indirectamente las editoriales Horacio Costa Elsa Cross Marcial Fernández Carlos López Beltrán Ángeles Mastreta Fabio Morábito Ignacio Padilla Eduardo Antonio Parra Vicente Quirarte Silvia Tomasa Rivera Alberto Ruiz Sánchez Y Daniel Sada Son los once escritores que se reúnen en esta colección Coordinada por Víctor Manuel Mendiola Que la colección Que la colección ofrezca al público lector 6, 7, 8 tomos En donde realmente va a poder apreciar Lo que ha sucedido en los últimos 30 años Y las voces más representativas de la literatura mexicana Además para el lector habitual también resulta sumamente atractivo Poder encontrar en un libro Muy buenos autores de poesía Y muy buenos autores de narrativo Los 25 mil ejemplares se distribuyen de manera gratuita En las instancias que conforman esta institución de salud Para TVUNAM Rosa Brizuela Composilado por Víctor Manuel Mowitz Romuald Flash ete